El bloque radical en la legislatura Presidente del bloque del partido justicialista A quien conozco esta noche Mucho gusto y gracias por estar, legislador acá Da la sensación, Gabriela, para comenzar con usted Que el hecho de que la legislatura todavía esté funcionando En una suerte de provisoriedad en el Centro Cultural San Martín Revela hasta un temor Por retornar a aquel edificio que quedó tan asociado Con un modelo que los porteños hemos rechazado por completo Pero al cabo de seis meses Las primeras mediciones Y yo no quiero ser con las mediciones demasiado dogmático Están diciendo que la gente está comenzando a bajar el pulgar Que se siente molesta con la legislatura O de alguna manera defraudada Vamos a ver, ¿hay razones para estar defraudado? Creo que hay cuatro temas que contribuyen a esto Que tienen que ver con Lo que pasó con los ex empleados del Consejo Deliberante Y la situación todavía sin ser totalmente resuelta La segunda situación es el código de convivencia Y la imagen que se generó en torno a la sanción del código de convivencia Y toda esa situación Y por último un episodio que la gente caracterizó como un acto de corrupción Y creo que lo extendió al conjunto del cuerpo Que tenía que ver con lo que pasó con Garavaglia Y la situación en nuestro propio bloque A partir de una imputación a Walter Berardo Creo que esto es la imagen Y esto es lo que contribuyó y quedó prefijado en la gente Pero, digo, para mí el saldo es distinto Porque hay una imagen virtual y hay una realidad Lo primero, la constitución de la Ciudad de Buenos Aires Fue capaz de, tomando la experiencia del ex Consejo Deliberante Dictar una serie de disposiciones y de medidas Que hacen que esa situación, por lo menos desde el punto de vista estructural No pueda volver a repetirse Y me parece que esto es un saldo positivo En el sentido de hacer un análisis muy crítico de lo que había pasado Y tomar medidas en la constitución de la ciudad Para que esa situación no pueda volver a repetirse Cuando digo esto, ¿qué digo? No puede haber más excepciones Cualquier situación que signifique resolver a favor de intereses conflictivos En el marco de la ciudad Requiere el procedimiento de doble lectura Audiencia pública, participación popular Que garantiza un amplio debate Y una responsabilidad de quienes tienen que asumir la decisión Frente a la sociedad Hay varios cambios Le hago una pequeña, primera interrupción Hay varios cambios Pero yo insisto con Y no por hacer de esto un dogma Con la percepción que yo inclusive recibo como periodista Todos los días en la radio De una reacción de la gente Que tal vez en su abrumada la mayoría No votó por el oficialismo de entonces O sea que votó a la Alianza o a terceros partidos Como el caso de Arguello o Nueva Dirigencia Y que sin embargo siente este efecto un poco de depresión La pregunta, Jorge, no sé cómo lo ve usted Pero, ¿qué será? ¿Que la gente tuvo poca paciencia? ¿Que imaginó que los cambios se iban a hacer muy rápidos? ¿O que ustedes son realmente acreedores a un nuevo disgusto O a una nueva decepción por parte del electorado O por parte de la ciudadanía? Yo creo que la legislatura está funcionando por debajo De lo que eran nuestras propias expectativas Creo que cuando sancionamos la constitución de la ciudad En el año 96 Lo hicimos con el sueño de poner en marcha Un mecanismo institucional Que fuera capaz de involucrar verdaderamente A la gente en el sistema de toma de decisiones No puedo dejar de mencionar Que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires Entró en una severa contradicción O la autonomía de la ciudad de Buenos Aires Entró en contradicción con el gobierno nacional El gobierno nacional retaseó Lo que la constitución reformada en 1994 Le daba a la ciudad de Buenos Aires Contradicción política, digamos Política, por supuesto Pero hizo que Alentada por el poder ejecutivo nacional Y violentando los alcances del artículo 129 De la constitución nacional Que es la que consagra el estatus de autonomía De golpe Una ley del congreso Aclaro que el congreso ya había perdido Toda competencia legislativa sobre la ciudad Congreso nacional Determina, por ejemplo Que en la ciudad va a haber una legislatura Unicameral que va a tener 60 legisladores Y que van a ser elegidos De determinada manera A través del sistema de toma Esa no era una decisión Que debiera tomar el congreso de la nación Pero además dice Que se va a hacer muchísimo tiempo después Tanto la elección del jefe de gobierno Cuanto la elección de la legislatura Entonces hay un disloque temporal Que hace que, por ejemplo Esta legislatura esté funcionando De un modo, usted lo decía bien Absolutamente precario En un teatro La legislatura de la ciudad de Buenos Aires Funciona en un teatro En San Martín En el de San Martín Tiene 70 leyes Para sacar 77 leyes Exactamente le ordena la constitución Que saque, que sancione En el plazo Bueno, en plazos variables Pero hasta llegar al año De esas 77 leyes Hemos votado poco más del 10% En 6 meses Es decir Yo creo que nadie está contento O conforme con la producción legislativa Podemos analizar Y encontrar muchas razones Por las cuales se ha entorpecido La labor de la legislatura Lo que sí le puedo asegurar Es que hay algunas diferencias Sustantivas Los tres Hemos estado en el Consejo Deliberante Los tres hemos sido diputados De la Nación Bueno, es Guille no Pero Gabriela González Gassi Y yo hemos sido diputados De la Nación Y hemos trabajado los 4 años En la Comisión de Asuntos Municipales De la Cámara Porque antes de la autonomía La legislatura local de la ciudad Era el Congreso de la Nación Que delegaba por ley A un órgano que creaba Llamado a Consejo Deliberante A algunas de sus facultades Por ejemplo Le delegaba antiguamente La facultad de excepcionar Normas generales Fuente de corrupción En el Consejo Deliberante Por eso Fue el Congreso de la Nación El que decidió Retirarle esa delegación Hace años Y volvió A la Cámara de Diputados Ahora Hacemos un pequeño punto acá Jorge Ahora Oliveri La sensación que da Es que efectivamente Al haber sido La capital federal Un distrito políticamente Reacio Al gobierno nacional Hubo mala química Por no usar otra palabra Menos elegante Entre el gobierno nacional Y la ciudad Entre el gobierno de la ciudad En las palabras de Arguello Bueno Hubo un retaseo Otros dirían Casi un boicot O un sabotaje A la actividad ¿Cuál es a su juicio El balance? Primero que nada De estos seis meses Desde la perspectiva Del bloque justicialista Insuficiente No comparto Digamos Es probable Es posible Que haya No haya una buena química Entre el jefe de gobierno O la ciudad Y el gobierno nacional Además Porque se van dando Situaciones Que tienen que ver Con elecciones nacionales Que a lo mejor Eso profundiza Pero me parece Que la discusión Pasa más Por lo que nosotros No hacemos O dejamos de hacer O hicimos mal Digo nosotros Todos los bloques Por supuesto Que hay distintos niveles De responsabilidades Y la mayoría ¿Qué fue lo peor Que hicieron Oliveri a su juicio? Primero me parece Que demoramos Excesivamente El tratamiento De leyes importantes O estructurales Creo que estamos Prisioneros De un declaracionismo Y lo digo Digo Sin intento De ofensa Excesivo La palabra sería Infantilismo En algunas cuestiones Que tienen que ver Con que Hay resoluciones Que tomar Mucho más drásticas Mucho más contundentes Que afectan A los vecinos Y por ahí Nos entrampamos En situaciones Mucho menores Y me parece Que eso el vecino Lo ve Deme el ejemplo De una situación Menor que los entrampó ¿Puedo? Sí Bueno cualquiera Nosotros tenemos Sin sancionar Sin ordenar El poder judicial De la ciudad de Buenos Aires Técnicamente La constitución Lo habilita Fernando de la Rúa Desde octubre del 96 A crear los fueros Nombrar los jueces Dictar los códigos Nombrar la corte suprema Y además le ordena Que dentro de los 30 días De constituir la legislatura Debe enviar los pliegos De los miembros Del superior tribunal Hace dos o tres sesiones Estuvimos discutiendo Una hora más o menos Si era bueno O si era malo Que Sadi Asumiera Una banca De senadora En representación De la provincia De Catamarca ¿En la legislatura porteña? En la legislatura De la ciudad de Buenos Aires Finalmente La declaración salió Porque bueno En la legislatura Tenemos planteado Un cierto hegemonismo Hay 37 diputados De la alianza Sobre 60 Lo cual en realidad Viene a demostrar Que no solo El hegemonismo Menemista es malo Creo que cualquier Hegemonismo En los cuerpos legislativos Es malo Porque la verdad Que teníamos cosas Mucho más trascendentes Y le aclaro además Que cuando me actué En esa votación Primero dije Que me parecía Que era nefasto Que Sadi fuera senador Y segundo Que me parecía Que era un grave error Político El peronismo ¿Puedo decir algo? Sí, por eso le pregunto Hay tres tipos de cosas Que tiene que hacer La legislatura Según la constitución De la ciudad Una Completar la autonomía Y las instituciones De la ciudad En ese sentido Hemos votado hasta ahora Y por unanimidad De la mayoría De los bloques Hasta hace dos semanas Los temas sustantivos Se votaban Por mayoría Casi completa Del cuerpo Con discusión En particular En algunos temas Y voy a poner Algunos ejemplos Defensor del pueblo Código de convivencia Primera sanción Ley de audiencias públicas Ley de iniciativa popular Ley orgánica Del poder judicial De la ciudad Ley de procedimientos Consejo de la magistratura Votamos Resolvimos Digamos Esto desde el punto de vista Fundacional de la ciudad Resolvimos algunos Conflictos puntuales De la ciudad Que se vienen Que se vienen Extendiendo Durante dos años Por ejemplo Escuela Grierson Trabajamos dos meses enteros Para resolver un conflicto Que se perpetuaba En la ciudad Durante doce años Fue resuelto Por unanimidad Por unanimidad De los bloques Que es la palabra Fundacional Convejamos que de pronto La abrumadora mayoría De los vecinos Quizá porque su propia Vida privada Se lo impide No registra Este hecho Tan importante Que efectivamente Esta no era La continuidad Del Consejo del Liberante O sea que había que fundar ¿No es cierto? La institucionalidad De la nueva ciudad Esto parece una frase Muy rimbombante Que me imagino Que a más de un vecino No le debe decir nada Pero que le ha llevado tiempo Pero yo quisiera preguntarle Gabriela Si usted me está diciendo Que entonces no hay razones Para la insatisfacción Hay razones Para la insatisfacción Pero creo que hay que Ver cuáles son esas razones En el tiempo Una Los tiempos Que el justicialismo El gobierno nacional Le fijó a la autonomía De la ciudad A destiempo Jefatura de gobierno Paralelo El jefe de gobierno Asumió paralelo A la constituyente Y hay que decir una cosa El jefe de gobierno Que tenía Digamos Toda la legitimidad De haber resultado Electo en la ciudad De Buenos Aires Por una amplia mayoría De votos Respetó absolutamente A las constituyentes De la ciudad Que la mayoría De los temas Lo resolvió Por acuerdo Entre todos los sectores Políticos Cuando ni siquiera Estaba constituida La alianza Como alternativa Política Al menemismo Y eso hay que decirlo Y reconocerlo La demora enorme En la elección Del poder legislativo De la ciudad Que a su vez Tenía que tomar Todas las disposiciones Que tenían que ver Con la constitución Del poder judicial Y no olvidemos Que la legislatura Está sesionando Desde hace seis meses Pero casi Ininterrumpidamente Atendiendo A situaciones fundacionales A situaciones De conflicto Puntual Y además Debe ser Por lo menos En el funcionamiento Democrático Que yo recuerdo De los lugares Donde me tocó Participar La vez Que mayor cantidad De funcionarios De secretarios De la ciudad De subsecretarios De directores Han concurrido Y han prestado Y brindando información En las distintas Comisiones del cuerpo En una situación De absoluta precariedad Vamos a retomar eso Vamos a retomar Esta es apenas Una primera posibilidad De entrecruzar puntos de vista Yo coincido Con lo que acaba de decir Gabriela No, no Creo que Lo que dice Es una parte importante De la verdad Bueno, hubo un desajuste Cierto De la Rúa Estuvo ejerciendo Como jefe de gobierno Sin legislatura Durante casi dos años ¿Verdad? O sea, que hay ahí Un vicio de arrastre O una falta de arrastre Antes de tener la responsabilidad Pero lo que decía Pepe Es que Por eso me parece Que se está cambiando Con una aclaración De la Rúa Era jefe de gobierno Subsistía el ex consejo liberante Y el justicialismo Era la primera mironía En el consejo liberante En el consejo liberante Y así Y así Pero el jefe de gobierno No tenía mayoría Era absoluta minoría Porque además No estaba constituida La alianza Aún así Lo hizo democráticamente Y respetando las instituciones Vamos a regresar Estamos tratando de establecer De la manera más serena posible Si es que esto fuera posible Un balance Un primer balance De cómo viene funcionando La legislatura autónoma De la Ciudad de Buenos Aires Ya volvemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!